Bueno amigos en este otro video es que sigo modelando la de la cartilla de andenes La rejilla en concreto Aunque también quiero generar en otro video la que es esto No la tengo acá La que es de esa misma forma pero Pero De esa misma forma pero la que es de piso Pues esta también es de piso pero esta es una cañuela Pero yo quiero generar la otra que es para espacio público de andenes Que es similar a esa Pero no la veo acá, eso me toca en otro video Pero quería tenerla lista para Aquí tenemos todos los elementos urbanos, aquí están Mira, esta y esta Esas dos Voy a generar en los otros No, en otro video Para ir generando todos los elementos Entonces Borrar la del video pasado Y aquí Nuevo folder Rejilla De concreto A 128 Esa es Y la guardamos como imagen Ya hago todo el proceso pues porque igual ya estoy haciendo todo desde cero Entonces Por eso hago todo el proceso y no pues directo al grano Porque también yo estoy haciendo esto en vivo O sea No Sin editarlo No sé por qué editarlo ya lleva mucho más tiempo Y Entonces A 128 Entonces lleva mucho más tiempo y no hay tiempo Entonces ahora Lo que hay que hacer es Empezar a hacer esto Primero Evaluarse bien la imagen Porque al parecer El borde aquí Ahí está aquí el detalle Ahí está muy bien Entonces lo que podemos hacer es Revisar otra vez Como podría ser si la dejamos sobre el piso Si le quitamos la sustracción ya no nos dejaría Si porque igual no vamos a manejar O sea Estos elementos van a ser Elementos que quedan en la esquina O sea El tipo de esquinas de andenes Y si Como Estos A ver si acá hay algún corte Estos son cortes Necesitamos eso No es uno de piso No en esta No voy a pausar Ya aquí nos muestra Como Ya la encontré Entonces aquí digamos Estos elementos Como Calle Alameda Esquina Como nos podría ir generando El tipo de alameda Que queremos El tipo de vías Con las Me falta modelar esta silla también Esta ya la tengo Me falta modelar Esas Esos teléfonos Para hacer una calle típica Podría uno hacerla Si sería genial Hacer toda la calle típica Y ya nos quedaría bien La intersección Inclusive la puede uno unir En un En toda una familia Y ya nos queda Una familia completa Con todo y vías Y Entonces pues Las intersecciones Pues no generalmente Siempre son iguales Pero Pues aquí para esta cartilla Que es de espacio público Aquí en Bogotá Para esta Si nos sirve Sería La media tramo Devolvámonos Allá Donde está ¿Dónde están las canuelas? Aquí nos dice esta Cómo hacerlo y todo Cómo hacerlo y cómo no hacerlo Entonces pues para generar Esos elementos Ahí en Revit Pues Siempre se requiere Un poquito de camello Y después el modelo Se nos carga mucho Y después el modelo se nos carga mucho De pronto generando Uniendo toda la alameda En una sola familia Nos funciona mejor Y de pronto Ya nos queda Nos queda listo Aquí nos dice Cómo hacerlo Cómo no hacerlo Pero necesitamos Mirar Mira aquí está Aquí está Vea Que ese es el otro problema Que tenía con una banca Que es esta Voy a mostrarla Si está Banca en concreto modular Porque ya la tengo hecha Que es esta Y aquí ya nos muestra Este es para otro video Mejor dicho Más trabajo Esta ya nos muestra Mejor dicho Voy a sacar esta El asiento 3 Y la voy a guardar Como Modular Banca Banca modular Porque esa es la que necesitamos Para poder hacer bien La Vamos a averiguarle aquí La ruta En Banca modular M40 Para podernos hacer bien El mobiliario El mobiliario Bien hecho Aquí nos muestra Cómo no hacerlo Claro Y cómo hacerlo Pero aquí nos muestra Claro si o con esta ya la podemos generar eso es para otro video listo entonces esta la cerramos y vamos a hacerla esta que le dice no le dice nada entonces cerramos esto siempre toca tener todo organizadito porque si no se nos nos perdemos aquí esta como hacerlo como no hacerlo entonces vamos a ver si como se podría generar no veo donde estarán las distancias de esa sin embargo podemos ir haciéndolo que es esta para esa rejilla en concreto vamos a ver aquí como podría ser esa sería una sustracción digamos que eran dos unidas que si la podemos generar es en una familia de si como les digo yo estoy haciendo es esto en vivo entonces entonces aquí en esta de referencia cogemos cogemos esta aquí nos muestra como es la a sustracción van en bebidas hacia adentro de estos elementos como podríamos hacer la como podríamos hacer lo que nos quede ya la sustracción aquí aquí entonces le vamos a escalar desde este punto hasta este punto que son 400 y listo de esta manera revisemos alguna otra medida que nos quede más o menos 438 9.9 22 a 24 8 bueno no hay un error de punto 2 pero eso yo creo que siempre pasa en los en todos los elementos listo entonces podemos empezar aquí 240 que 80 8 8 8 8 16 40 40 40 40 que nos tenemos que generar vamos a generarle aquí estoy muy muy feliz el día de hoy eso les cuento aunque no parezca pero estoy muy feliz el día de hoy por eso estoy haciendo hartos videos y contento entonces eso es siempre ahí le hacen la restricción pero entonces toca ya estar bien seguros de todo para no tener después errores listo ahí ya nos queda de 40 por 40 listo vamos a ir guardando vamos aquí a copiar este para la nueva ponernos a escribir otra vez ok save ya le generamos ahí la equidistancia vemos que era 40 por 40 entonces vamos a ponerlo aquí a ver que es lo que pasa porque veo algo como raro veo algo como extraño aquí tiene 80 ahí está perfecto entonces esas sustracciones nos toca hacer las escenas primero hacerle primero hacerle una instrucción aquí y el alto 80 80 es de 100 el alto es de 100 80 20 nos muestra otro 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 elemento ahí listo lo usemos bueno aquí seguimos en esta ahí tenemos la instrucción y de todas maneras si esto se supone que va sobre el suelo como sale aquí en esta imagen entonces vamos a hacerle la la sustracción de esto pero necesitamos saber hasta donde son lo que nos muestra este corte es que no va completo sino es como si la losa se apoyara directamente sobre esta base entonces es como si esta bien Gracias. 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 Entonces, lo que quiere decir es que esa se va a saber si ahí. Y esto es lo que se va 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 Y esto es lo que se va ¿Qué es lo que nosotros? ¿Qué queremos? ¿Por qué o si no, no nos sirve? Perfecto Y listo Cogemos esto Y asignamos Un secreto Canuela Esta es una canela Ok Y esta También Ahora Vamos acá Materiales Aplicamos Un secreto Así Tenemos terminado Ese Entonces Vamos a borrar acá Inclusive Vamos a hacer de aquí el otro Ok, ya nos queda Entonces Lo único que faltaría ahí con respecto a esta es Mirar Como Ya sólo ese elemento Si uno hiciera Una Una unión de Una unión de De andenes ¿Dónde podría ir? ¿Dónde podría ir? ¿Dónde podría ir? ¿Dónde podría ir? Si fueran varias unidas Pero Pero hasta aquí Estamos Terminados Ok Tenemos Tenemos ahí Problemita Con esta Evitar esta Perdón Cambiarle un poquito la forma a esta O Para que esto no se nos Corte Mandarlo Sólo hasta acá Y nos quede Ahora Ahora sí En la planta Se nos sigue viendo La otra Se nos sigue viendo La de borde Claro Pero ahí ya estaría bien Eso ya es un error De De Ya no es error De eso sino Ya ahí nos quedaría bien Está perfecto Eso ya es un error ¿De qué? De que se nos ve la base Por debajo Pero no Si está mal Porque Esta base Vamos a editar esta Estruccionada No se nos sigue viendo Si lo pusiéramos acá ¿Qué pasa? No Lo mismo Esa es la 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 Es el corte que yo veo acá Así adentro Así adentro Está bien Ese sería Hasta ahí ese elemento Perfecto Ya faltaría Si uno lo puede coger Y repetirlo en ese sentido Ya le queda doble o triple Pero hasta ahí ya Estamos terminados Gracias Voy a trabajar El otro que me hace falta Porque hay varios elementos Que ahorita dije En la primera parte Al principio del video Que hacían falta Entonces Vamos a ver Si Si sigo haciendo los otros Que me hacen falta Para hacer las intersecciones Este ya lo tengo Y este No lo tengo Pero entonces Este que nos dice Que es Loseta táctil alerta Loseta táctil A55 Loseta táctil Vamos a ver esta Si Loseta táctil Alerta Llama Alerta Como Esta No la tenemos Panot Estaba el de Tapanot Podemos hacer esta En el otro video